Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo día para el canal Esta vez estamos en Headsocker Y bueno chicos como va a ser el día de hoy Lo que vamos a hacer el día de hoy es agarrar Y como ven el micrófono se escucha un poco diferente Ya no tengo el mismo micrófono entonces Ya saben, cosas que pasan Pero bueno como les digo vamos a jugar una Headcock Y vamos a jugar una Headcock Con el personaje O que no lo tenga Vamos a jugarlo con el personaje de Islandia creo que es este país Vamos a hacer los 5000 puntos que tenemos Y bueno vamos a jugar De hecho chicos acabo de desbloquear A la sandía Y a... uff Se me fue el nombre de este país Es el de este que es como un sargento Que cuando activa su power Sale un tanque La verdad que me costó trabajo Pero Los dos los desbloquean al mismo tiempo Y ni cuenta eh De hecho iba a hacer un video pues Ganando el... A la sandía Pero desgraciadamente Venía jugando Y dije mira de puro no Fue simplemente jugando Fue simplemente lo loco Sin ningún propósito Así como que Hey es que Así voy a ganar el personaje O algo así No chicos No chicos la verdad que fue Super inesperado el haber ganado Su personaje Y la verdad que Estoy muy bien de haber ganado Su personaje la verdad Me gusta demasiado la verdad Eh... Es un gran personaje la verdad El personaje de... Uff Nos mete un gol El personaje de la sandía Ahora sí es muy bueno De hecho Tenas lo ocupe Y gané el de Tailandia Creo que es el país Eh... Es el aquel que desbloquea Ganando La... La mayor league Sin das Eh... De hecho con él gané Con la sandía de hecho Eh... La verdad que No me sentí muy bien De haber ganado Con un personaje así Y la verdad que Me iba acomodando Súper ocupar la sandía La verdad que Hasta De saber jugar así De esta manera Como ya sé jugar con la sandía Me hubiera tocado así Para el torneo La verdad O sea pues hubiera sido Eh La verdad es un gran personaje Y... Se lo recomiendo mucho La verdad sí Sí se ve difícil Pero la verdad es que Yo creo que Más difícil que se me hace Es el personaje de Eh... Fiji Bueno No se me hizo como Fiji La verdad no sabría decir Es que país es Pero la verdad es que Es un país que Simplemente Bueno No más que país El personaje Cuesta demasiado trabajo La verdad Es un personaje Demasiado duro La verdad Cuesta demasiado trabajo Conseguirlo Es ganando La mayor league Creo que sin sangra Bueno Sin que este quitará La gotita ¿No? Entonces Para eso Debes de De tener Super buena suerte La verdad Porque Yo la verdad Lo veo imposible La verdad Es una headcopse A lo mejor Pero Tendrías que literalmente Ir en victo Muchos partidos Para después Simplemente Eh... Darle a A que no Este... ¿Cómo se llama? Uff... Que no... ¿Sí? Vamos, vamos Ahí está Lo detuve Simplemente Serpente No va a la onda En verdad Chicos Perdón Lo que me refería Es que Eh... Es ganar Muchos partidos Y después Simplemente Salir Pero Estamos hablando De que es Una Eh... Mayor league No es una Eh... Liga cualquiera Es la mejor league Que existe Al momento Eh... Ahí está Ok El Longo Lo salvó Ahí está 4-8 Vamos bien Eh... Creo que voy a hacer un corte Después de este juego Como saben Siempre hago Los cortes Para que No tengan que estar viendo Todo El proceso De la headcopse Y bueno Simplemente Vamos a terminar Este partido Queda 25 segundos Suficiente La verdad Eh... Yo pensé Que ya va a faltar Muy poco Ahí está Eh... Nos meto otro gol Y los dos han sido así ¿Verdad? Ahí está Vamos a esperar Ahí va a ocupar su poder Y ahí está Nosotros acabo de hacer Su poder De... La verdad Que se ataque Nunca sé como 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 Esquivarlo Más que nada Ahí está Pongo Ahí está Vamos 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 Uh No Los tres han sido así Eh La verdad Es que es serprendente Eso Pero bueno Sinceramente Tiene el poder Pero bueno Ahí está Chicos Y pues bueno Yo creo que ahorita Regresamos ¿Saben qué? Es el partido Contra la tendía Eh... Vamos a continuar ¿Por qué no? Eh... Creo que podría estar bien Pero bueno Mientras lo voy comentando Chicos Eh... Sé que últimamente Pues abandoné La serie de Pokémon Y todo eso Pero bueno Simplemente Esto viene siendo Muy aparte Yo tengo mis razones Por las cuales Chicos No nos alarmen Digo He tenido una mala racha Con... Con las cosas Que han pasado Se le baja un poquito Más el volumen Ahí está Yo creo que por ahí Ahí está bien Vamos a ver Ahí está la sandía Vamos a dársela Ok, ok Gol Gol Ahí está Eh... La verdad no sé Ni siquiera cómo anotas el gol Ahí está Va a ser el de 4 1 2 3 4 Ok Ocupa ese Ahí está Vamos a hacer el balón Ahí está Se lo ve Y vamos a activar Nuestro power Y... 2-0 chicos 2-0 Pero la sandía Está más cerca De ocupar su power Y literalmente Se lo damos ahí Pero bueno Se fue para arriba Vamos a activar Nuestro power Nosotros Y ahí está No nos va a dar Como les digo Ya tengo muy bien Calculado Entre comillas Los ataques de De la sandía Y así como juegan Sé perfectamente La distancia Y todo lo que necesita Cada ataque de la sandía De preferencia Hay que tenerlo lejos Cuando usas ataque Porque es muy poco probable De que dé La verdad Ahí está Vamos a darle 1 2 3 Y ganamos De hecho El robot Es el único Que me cuesta De la sandía Porque el otro Simplemente Mientras no esté cerca La sandía Está perdida Ahí está Ni siquiera tengo que usar El power Simplemente de esa manera Es como ganamos Chicos No hay tanto problema De tener a la sandía Es un gran personaje Si la suele ocupar La verdad Pero bueno chicos Vamos a darle aquí Y bueno Ya que le dimos Con la sandía Pues vamos a continuar Entonces Con todos los partidos ¿Vale? De primera nos va a tocar Contra Honduras Creo es este país ¿Honduras este país? Si 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 Es Honduras Es el Como muchos Les dicen Bueno Grillo Y los del Headsocker Los del grupo Del gran torneo Les dicen El diablo azul Algo así La verdad La verdad Que no se Por qué Pero bueno chicos Vamos a continuar Que más les iba a decir Chicos Se me fue la onda También tienen El torneo Headsocker Chicos Por favor Apóyenlo La verdad Se los agradecería Mucho Simplemente El apoyo Que le están dando Al canal Saben El video De Pokémon El de Pokémon Go Tiene De visitas Como no tienen Una idea O sea No me esperé Que fuera tanto El impacto La verdad Se los agradezco A toda la gente Si eres nuevo En el canal Bienvenido Bienvenido De ante nada Creo que debería ser La bienvenida Desde antes Pero bueno Ahí está Ahí está Ocupamos El contra Vamos a esperar Que él llegue Vamos a hacer Su poder Ahí está Vamos a esperar Uno Dos Y de nuevo Ahí está La verdad Que este personaje De Honduras De que va a desbloquear Pero Yo lo veo Un poco difícil La verdad Si se me hace Un poco difícil La verdad Y la mayoría De la gente Lo tiene O sea No me lo creerán Pero yo no tengo El personaje De De Italia Yo no tengo El personaje De Italia Y En medio mundo Lo tiene Saben Es como Que estoy En un rencan Así de Ah Yo tengo La sandía Y todos No Como crees Yo no tengo La sandía Y que mala onda Pero La gran mayoría Tiene El de Italia Y siempre Yo estoy Así Oigan Y como Como lo consiguieron No Se ven Una pregunta Así como Un poco Pues es que La verdad Como no preguntar Eso Porque yo no tengo Como el de Italia O sea Un personaje En común La verdad Que tampoco El querido Desbloquearlo No es como Que esté Luchando Día tras noche Tampoco Por la sandía Es que Estuve Desbloqueando Ahí Todos los días Ahí jugando A Head Cup Al contrario Simplemente Gamer 540 Y Y yo me decían Que con el de Ucrania Porque no sangraba Y poco a poco Empecé a practicar Y la verdad Que Un gran Personaje No No me esperaba La verdad Cuando me decían Eso Decían No me lo creo Y Ves Y no O sea Por más Que el ataque Si todo eso Mientras tenga El power Activado No No le haces Nada A menos De que El único Que le puede Hacer Contra La de La Personaje De De Ucrania Es Fiji Es el único Personaje Chicos De ahí en fuera Nadie puede Contra ese Personaje La verdad Ahí está Nos convierte En piedra Y vamos Le quitamos Ese traje Y le metemos Un gol Vale Vamos 1-0 Pero él ya tiene Su ataque Listo Y ahí viene Lo peor Ahí está Es lo que no quería Ok La pelota se va Por arriba Pero Lo alcanzó Lo alcanzó Llegamos demasiado tarde Ahí está Otro balón Ahí está Creo que salte a tiempo Si salte a tiempo Porque el otro ataque La verdad No me gusta De este personaje No me gusta Casi Es La parte De que te hace Para atrás El balón La mayoría De veces Tarda mucho Uy Se puede Hacer un gran Gol Ahí está Vale De últimas Activamos el poder Ahí ven Esto es a lo que me refiero O sea Fácilmente le pueden hacer Contra a ese ataque Y ahí está Oye Oye El hongo El hongo El hongo El dios hongo Vieron Vieron No sé Cómo le hizo Pero Pero Demasiado bueno Ahí está Llegamos Lo hacemos el contra Bien Ahí está Y metemos gol De verdad que El hongo El hongo Se te llevó Todo El hongo Wow La verdad que Muy bueno el hongo Ahí está Vamos a esperar Y eso Va a ser un gol Va a ser un gol De aquí Hasta China Y Y hasta donde quieran Chicos La verdad es Este personaje La verdad lo quiero Desbloquear Pero Les digo La verdad es que no Tampoco es que me la pase Jugando todo el día Headsocker Tengo también Lo que viene siendo La serie de Clash Royale Tengo los videos De Battle Tengo Cosas Tengo también También la escuela Chicos No solamente me dedico A A Youtube De nada Eh Debe tengo escuela Y todo eso por el estilo Ok Pasa el personaje De Transilva No Bueno Este es el vampiro Ustedes me entienden Pero bueno Vamos contra Oh Dios El personaje Que yo creo que Que es el que Más difícil Tengo Bueno Aunque yo tenga Osea El personaje Que más me cuesta Es este personaje La verdad Me cuesta Demasiado Chicos Es un personaje Que obviamente Para desbloquearlo Si la memoria No me fue Es que no te meten Más de 3 goles En el modo Muerte Y Dios Los ataques Saben Nunca Nunca he salido Como parar Su ataque Es un personaje Que la verdad Me ha gustado Obviamente También tenemos La noticia De que obviamente Para noviembre Sale La nueva actualización ¿A qué me refiero Con nueva actualización? Que va a salir Eh ¿Cómo se llama esto? Ok Ahí está Ahí está Vamos Vamos Ahí está Vea Osea No sé ni en dónde Va el balón ahí Con eso les digo Todo Ahí está Yo creo que Este debe ser un gol Ahí está Le cargamos el ataque De una vez Y vamos a atacar De nuevo Ok El de 4 bien Por lo menos Nos vamos a la ventaja Pero ahora Tenemos un gran problema Y es este Ahí está Ok No Osea Demasiado difícil Demasiado difícil Chicos Este personaje Es Dura de ganarle Pero de aquí Hasta el fin del mundo Chicos Ahí está Vamos a hacer el dar Y bueno 2-3 Digo 3-2 Bueno ustedes me entendieron ¿No? 1-2-3 Ok Y usa su power Adentro Bien Ahí está Vamos 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 De dónde está el balón Ahí está Ya lo vi Vamos 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 Otro Otro gol Otro gol Bien Bien Llevamos por Tres goles Tres goles arriba Pero ¿Dónde va el balón De dónde va el balón Estas dos cuchillas La verdad No entiendo Osea Es un ataque Que la verdad Todavía sigo sin comprender La verdad Pero bueno Ganamos el partido Chicos Que es lo importante Y ahora vamos A la final Vaya que la verdad Yo me la imagino Un poco más difícil Esta Headcock La verdad Si si es el personaje Este que es como un vampiro Bueno es un vampiro En sí La verdad No recuerdo Cómo se llama el país Creo que sea Transilvania Transilvania Creo que es una cita ¿No? No sé La verdad No es como que se pone Mucho de geografía Pero bueno chicos En realidad Tante nada Perdónenme Por lo mal Que se escucha Y La verdad Yo que más quisiera Que se escuchara mejor Pero son cosas Que pasan chicos Pero no nos vamos A detener por eso No pues vamos a decir Ya no vamos a hacer videos Pues no La verdad que no Vamos vamos Oh no Nos quemó Cuando íbamos a usar el power Ahí está ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok Eh Demasiado raro eso Pero bueno Usa su power Que es lo que me interesaba Ahí está ¿Dónde estás? ¿Dónde está? El balón Ahí está ¿Vale? 1 2 3 ¿Vale? Y el balón Y el balón Ya lo vi Ya lo vi Ok Ok Vamos 2-0 2-0 Y nosotros Se lo vamos a Eh Regresar Ahí está Y gol 3-0 chicos Ya estamos Del otro lado O sea Literalmente ya es Ahora esperar El partido 4-0 Dudo mucho Que me remonte El marcador Vamos a esperar Su power Ahí está Y Vamos a usar de nuevo Nuestro power Y creo que con eso No ¿Cómo que no? Vamos 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 1 2 3 Ahí está Vamos 5-0 Chicos ¿Vale? Ahí está Se lo regresamos Bien 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 Muy bien Muy bien La verdad que este personaje Se me hace muy curioso Porque es como un luchador Y Que a 20 cosas Y A 20 Estos acrobacios Que dicen En la En la lucha libre La verdad que es Es muy chistoso Para mí este personaje Me gusta mucho La verdad este personaje Es de los personajes Que más me gustan Pero bueno chicos Ganamos con una paliza Literalmente De 7-0 ¿Vale? Ahí está Vamos a coronarnos Como campeones De la Head Cup Y bueno Ahí está De primer lugar Nosotros Después sigue De este personaje Fiji Y de cuarto lugar La personaje De Panamá Si la memoria no me falla Vamos a darle en OK Y vamos a darle aquí Y nos trae 7000 puntos Y en las otras Había 9000 Y el personaje De No recuerdo el país Pero bueno Ya tenemos eso Yo creo que para la siguiente edición Vamos a traer A lo mejor Con el personaje De Bolivia O con el personaje De este país Que siempre se me ayuda Pero si vea este tiburón La verdad Veré Cuál de los dos En este me quedé En segundo lugar Entonces Tengo como ese sabor amargo De aquí Les voy a enseñar La sandía Antes de acabar Aquí tengo la sandía Como están viendo Y también tengo Al personaje De El este La verdad Que no recuerdo Que países Pero como saben Ahí está el tanquecito Y bueno Me han dicho mucho Que para desbloquear El personaje De Uff El personaje De Se me fue el nombre El personaje de Italia De Persona De Preferencia Usa el de Croacia Porque la verdad Este ataque es muy rápido Y de paso Quiero ver Es ganar la Head Cup Sin saltar Ok chicos Yo creo que Para una próxima edición A lo mejor Les traigo un Video Ganando Al personaje Pero bueno Por el día de mientras Es todo chicos Espero que les haya gustado El video Y si te gustó Y si te gustó Y se me puede regalar Mal Y te ayudas Suscribirte Y pues bueno Nos vemos A la próxima Con más Bye 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 Bye